Bueno, David, buenos días. Antes de hablar del aboncesto, no sé si en este tiempo de espera, tú que eres un tío de deporte, te empapas de la historia, en este caso de la confradidad, porque esta gente con tantos años de bagaje y todo eso, supongo que empiezas a sentirlo, no sé si más que antes, pero empiezas a sentirlo como propio. Sí, sin duda, es algo que creo que es una de las sinergias que estamos generando, el sentirnos parte de la deportiva, sentirnos parte del club y conocer desde dentro su historia, aunque es algo que yo ya llevo unos años aquí y conozco parte de la historia de la deportiva, pero sobre todo gente que es tan importante en la historia del club, o en este caso el presidente, que su cercanía con nosotros es absoluta, nos hace sentirnos parte realmente del club, no solo por vestir los mismos colores o el mismo escudo, y empaparnos de algo que es básico para entender la situación de Ponfarra y la estación del Bierzo como es la deportiva. Y ahora te pregunto por baloncesto, ¿con qué nos tenemos que quedar? ¿Con el partido de consolación contra Zamora? ¿O con la semifinal contra Tizona de la Copa Castilla? Creo que están en las antípodas de cómo se ha gestionado un partido de baloncesto. Bueno, yo creo que de todo hay que sacar enseñanzas, que para eso está la pretemporada. Nosotros desde el principio, que quizás es un debe y un debe mío particular, porque quitamos importancia competitiva a la Copa, o sea, un debe me refiero, porque está claro que el viernes el equipo no funcionó como tenía que funcionar, pese a que Tizona a día de hoy es superior, como está demostrando en todos los compromisos de pretemporada, nosotros bastante superior, pero yo creo que todo se aprende, a cómo no podemos salir a un partido, que es la clara demostración de cómo no se puede afrontar un partido. Reitero que además siendo yo el máximo responsable el viernes contra Tizona, y yo creo que el domingo contra Tormes hicimos un partido muy serio, tampoco excesivamente brillante, pese a que metiésemos más de 90 puntos, pero sí muy serio, como vinimos haciendo el resto de la pretemporada, como han sido los otros cuatro partidos. Yo creo que durante la pretemporada hemos hecho cinco partidos serios en los que se ha visto cómo quiere ser el equipo, y un partido que fue el del viernes, que es todo lo contrario a lo que queremos ser, sobre todo a nivel de energía e intensidad, que eran dos cosas que buscamos y que no fuimos capaces de encontrar. Y bueno, Tizona es favorito, y la misma Vitola se le podía poner a Sornocha, el primer rival de esta. No sé si ha variado demasiado con respecto a las pretensiones que de otros años, siempre ha estado arriba y siempre con intención incluso de subir a Leporo, pero también es una prueba exigente. Sin duda, sobre todo en un campo como la Real, que pese a que nosotros hemos sacado siempre buenas sensaciones, más que buenos resultados. Bueno, hemos ganado uno de las tres temporadas que llevamos en Le Plata, y el año pasado tuvimos un tiro para forzar la prórroga en un partidazo, pero que se lo llevaron ellos. Son los actuales campeones de Copa Le Plata, o sea, eso es un dato objetivo. Hasta el final, las últimas temporadas por ascender, han renovado a varios de sus buques insignias, como Mindía, como Salazar, como Miquel Sainz. Han mantenido la cesión de Alberto Cabrera, el base canario cedido por el Tenerife, que yo creo que es un jugador que podría estar ya perfectamente en otra categoría, y aún así hace su tercera temporada en Zornocha. Yo creo que sus aspiraciones son máximas, pero nosotros tenemos que estar ahí. No digo que tengamos que estar ahí a nivel de obligación competitiva, que no es el objetivo del club, pero sí a nivel de competir todos los partidos. Pero está claro que sobre el papel ganar en la rea es una de las cosas muy difíciles de la liga, o no es nuestra obligación. Yo creo que sobre todo ya que he firmado como que no es nuestra obligación, pero tenemos que salir a competir y tenemos que salir a llevarnos la victoria. No lo concebimos de otra manera. David, se gana de tres partidos, ¿no? Demasiado exigente para el comienzo de liga. Sí, yo creo que es algo que no es lógico. A nivel de calendario no es lógico empezar en una categoría como esta, con sábado, miércoles, sábado, pero es lo que hay. Y ahí sí que vamos a tirar un poquito de esa avena atlética con el partido a partido. O sea, solo pensamos en el de Zornocha, pero claro, si nos vamos a la planificación a nivel físico, el empezar con tres partidos en plantillas no muy amplias, como es el caso de toda la competición, no es la nuestra. O sea, no es una queja en particular, sino una realidad de estas ligas. Nosotros no somos equipos de una liga con 14, 15 jugadores que pueden hacer convocatorias. Creo que es algo que no tiene lógica, igual que expresé que pensaba que las fechas de la Copa no tenían lógica. Yo ahí, ¿sabes qué? Que hablo claro, pero no está en nuestra mano. Entonces, una vez que no está en nuestra mano, a preparar el partido el sábado y después el del miércoles y después el siguiente sábado. Volviendo al cierre de la pretemporada, contento con todo lo que ha sido la misma, has podido disponer desde el principio de la totalidad de la plantilla y esto, quieres o no, es algo muy importante. Yo creo que sí. Yo creo que el balance es satisfactorio, que el equipo está donde tiene que estar, no donde queremos llegar, que es la gran diferencia. Estamos todavía antes de empezar la primera jornada de liga y tampoco se va a ver nuestra mejor versión en la jornada uno de liga. Espero que se vaya bien durante la temporada, pero bueno, yo creo que la gente está asimilando los conceptos, sobre todo la día de juego. El trabajo es bueno, no podemos reprochar nada a ningún jugador, todo lo contrario. Con lo cual, en sentido satisfecho, si incluso estamos un poquito más avanzados, pese a estar lejos de la versión que queremos dar, estamos un poquito más avanzados que otras temporadas por el hecho de poder contar, haber contado desde el día uno con todos los jugadores. Teniendo en cuenta que el... No sé hasta qué punto el partido de Tizona pueda parecerse de Sornocha de este fin de semana, ¿era necesaria la bronca de los entrenadores o la bronca la llevabais vosotros por dentro ya el viernes? Pues hombre, al final están haciendo su trabajo. Yo creo que necesario... Fue un golpe de humildad para todos, fue un volver a la realidad y más sobre todo después de haber competido contra Orense. Creo que nos vino bastante bien para, después del partido, juntarnos todos, hablarlo y decir, oye, que somos un equipo muy humilde, si vamos este año a competir, va a ser con trabajo y estando todos los días juntos y yendo todos a la misma en la línea recta. Y bueno, yo creo que todo el mundo está con los pies en el suelo y lo que ha dicho David, este fin de semana va a ser una guerra que como no empecemos desde el minuto uno, nos van a sacar del campo. Vosotros, jugadores, siempre decís que lo vuestro es jugar, ¿no? Pero volviendo a este inicio exigente con tres partidos en apenas una semana, no sé si seríais partidarios también de otro tipo de calendario más normal, por lo menos en estas primeras jornadas. Sí, a ver, la verdad que entre nosotros no hemos hablado mucho el tema de las cargas. Yo creo que todo el mundo está pensando solamente en el primer partido, que será un poco una primera prueba de ver cómo estamos. Físicamente sí que es cierto que llevamos bastante rodaje, estaban controlando mucho el tema de las cargas y nos encontramos bastante bien. Cualquier problema que tiene cualquier jugador se nos está atendiendo de la manera de vida, entonces estamos todos muy contentos con ello y bueno, yo creo que estaremos bien para competir los tres partidos, no creo que haya ningún problema. La adaptación a les ha sido rápida, a la ciudad, al club, al equipo, sois todos como una familia, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Yo este año me toca ser el mayor del equipo, que nunca me había pasado. Entonces, bueno, sí que es cierto que se ve de un punto diferente todo. No sé, espero que sea para bien, yo creo que sí. Y la verdad que tenemos un grupo humano que por ahora, en todos mis años de Le Plata, yo creo que es el mejor donde he estado. Creo que todo el mundo es muy humilde, todo el mundo está intentando ayudar al otro y creo que luego se reflejará en los resultados y en la pista. ¿Asumes esa responsabilidad, ese un poquito referente o qué? Pues hombre, lo intentaremos sobre todo desde, creo que los años, desde intentar ya mis años de experiencia, transmitirlo a los chavales que llevan menos tiempo. Tenemos a gente que viene de EVA, tenemos a gente que no ha tenido mucha oportunidad en Le Plata y que se les ve con ganas de demostrar. Y creo que, bueno, mi granito de arena les aportaré siempre que escuchen y estaré encantado.